El signo de Capricornio A Capricornio le convendría cortar con las desarmonías en triángulos Si eres un Capricornio que está viviendo una pareja donde no son dos, son tres Ha llegado el momento de que lo reflexiones Esos triángulos también son muy malos para el alma Esa canción de tú y yo y felices los cuatro es una canción Pero no hay felicidad en esas relaciones triangulares Cuando tu pareja no es tu pareja sino que tiene compromisos con otra persona Eso a la larga trae preocupación Los budistas dicen que atrae la energía de la pérdida O sea que en algún momento perderás aquello que crees que estás obteniendo De una relación con una persona que ya está ocupada Este tres de picas representa sobre todo a la Trinidad Si no está bien a los ojos de Dios Ha llegado la hora de que lo reflexiones Capricornio No porque te vaya a caer un castigo de los cielos Sino porque esas cosas de que se regresan, se regresan